Vamos a ir a la cocina, hoy, ¿qué vamos a hacer? Zucchini. Ah, qué rico, me encanta eso. Zucchini relleno. Ah, qué bueno. Zucchini relleno. ¿Con qué lo vamos a rellenar? Rico, nutritivo, livianito. Zucchini serían zapallitos. Sí, los zapallitos verdes. Sí, los son los más alargados. Alargado, alargado, alargado. Bueno, me voy a saludar a Dante a esta hora. ¡Continuemos! Sí, le mando saludos a Dante, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jessy? ¿Todo bien? Excelente, con todas las pilas de un buen fin de semana. Sí, fuiste al río, fuiste. No, no, no. Fiesta. Me quedé por Córdoba haciendo siesta, con mucho calor, pero feliz. Pero bueno, se puede dormir. Descansando, así que uno después se recupera. Está bien. Así que bueno, sí, hoy vamos a hacer zucchini, le agargo. Y lo vamos a rellenar con vegetales. Vamos a hacer un plato liviano, para comerlo tranquilo, en estos días de mucho calor. Es preferible no incorporar demasiadas grasas. Así que vamos a hacer un platito bien livianito, para que lo pueda disfrutar toda la familia. Y de hecho también es bastante económico y por supuesto que es súper nutritivo. ¿Sí? ¿Qué ingredientes vamos a utilizar, Lagi? A ver. Por supuesto que vamos a utilizar los amigos zucchini, que son, como bien decía Alasia, estos zapatitos largos, que hoy están preciosos, realmente se consiguen muy lindos. Así que aprovechémoslo, porque están bárbaros. Vamos a utilizar algunos ajos, un poco de tomate, pimiento y cebolla. Y también algo de caldo, aceite y tomillo. Y finalmente vamos a cocinarlos en una cacerola, con algunos tomatitos frescos. Y también vamos a utilizar algo de tomate secos, un poco de vino blanco y mentón dulce, sal y pimienta. Sí, bien. Pocos ingredientes para un plato verdaderamente rico. ¿Y barato? Barato. Y además es facilísimo, realmente súper fácil este plato. Bueno, a ver, mostrame la plaquita, a ver cuánto nos cuesta cocinar hoy, de acuerdo a la propuesta que ha traído Dante, bien económica y livianita para un lunes. Así es. 21 pesos, lagarto. 21,05 para 4 porciones, 5,26 el costo de la porción. Bueno, está bien, está barato. Está barato. Un granito nutritivo, rico, tiene ajo, ¿no? Le vamos a poner un poquito de ajo como para levantar el sabor, cuestión que es absolutamente opcional. Opcional. Si nos gusta le agregamos ajo, si no nos gusta, no le ponemos.